Música Hola estimados compañeros de YouTube En esta ocasión voy a hacer algo un poco diferente Voy a hacer un unboxing A modo de charla entre amigos, algo informal Voy a mostrar unos productos que compré en la tienda Amazon O Amazon, como quieran ustedes pronunciarlo Les dejo con el unboxing Música 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 que yo leía cuando era pequeño en las revistas de Mortadelo, Zipi Zape Marz Smith es el seudónimo del historietista que aquí ni se molestan en poner su nombre verdadero pero yo lo pondré escrito en algún lugar de la pantalla este hombre nació en 1922 y falleció en 1998 mi abuelo por ejemplo nació en 1904 el doctor Cataplasma y Panchita nacen en 1953 el profesor Tragacanto en 1959 estamos hablando de la editorial Bruguera que todavía tenía bastante peso cuando yo era pequeño a finales de los 70 y mediados de los años 80 luego tuvo que cerrar desgraciadamente el doctor Cataplasma estas historietas venían insertadas dentro de las revistillas que yo compraba yo los llamaba chistes voy a comprar un chiste y buscaba aquel más sustancioso que pudiera encontrar el que me ofreciera más viñetas por página entonces aquí encontramos una recopilación de su obra está bien es interesante para mí recordar estos tebeos de mi niñez un problemilla que encontré en la descripción del producto se dice que tiene 192 páginas las conté y tiene 146 contando las que están en blanco son unas cuantas en blanco al principio, al final y en medio también tiene alguna página blanca por ejemplo aquí y hablo de páginas separando este concepto del de hoja hojas tiene 73 páginas el doble 146 contando hasta esta las conté rápidamente igual hay una más o una menos hay alrededor de 50 menos de las que dice que tiene la descripción y luego Amazon te envía esto en una caja sin protección por lo cual te puede llegar un poco dañado en los envíos de libros que he pedido hasta hoy casi todos me vienen doblados por una esquina los que son de tapa blanda alguna hoja dañada porque no se esmeran en colocarle al envío a la caja algo en su interior que proteja los libros son descuidados con los libros recomiendo este te veo a aquellos que vivieron su infancia leyendo cómics como yo de personajes nacidos en décadas pasadas que nos hablan de cosas como un doctor que hace visitas a domicilio que es un poco roñoso el doctor cataplasma su criada panchita todavía conocí una vez un hombre grande ya que recordaba a la criada panchita la negrita esta que sabe más que 10 sabe más que los ratones colorados deliranta rococó esta también es una crítica a los millonarios como esta mujer que siempre está aparentando ser algo importante deliranta rococó al mayordomo lo llama menordomo porque es muy bajito muy chiquito y él dice que era un hombre grande y alto antes de llegar a la ciudad pero de viajar en el metro se fue encogiendo bien dejamos el super humor de lado todavía tengo tos estoy tosiendo constantemente y ahora voy a hablar un poco de una camisa adidas ediles que dice en la descripción que es reversible que se puede usar del derecho y del revés dice la real academia de la lengua reversible bueno esto es 100% poliéster en mi época adidas hacía todo en algodón y me gustaba más yo prefiero el algodón con el poliéster se te pega la prenda de vestir a la piel en cuanto sudas y es molesto por lo menos a mí me resulta molesto también el algodón se pega pero no es una sensación tan desagradable como el plasticucho que significa el poliéster crítica informal estoy diciendo ellos dicen que se puede utilizar por un lado y por otro sin embargo por este lado uno ve las costuras claro que te lo puedes poner por los dos lados igual que cualquier otra camisa pero por este lado yo veo las costuras no entiendo muy bien eso de reversible ellos colocan la marca aquí adidas y supongo que si te da la gana te la puedes poner así no pasa nada le recortas esto y ya está aquí vienen unas tijeras señalándote que los recortes al ser doble doble tejido y miren como es este está lleno de agujeritos y este es más compacto al ser doble da calor aquí en Canarias o donde yo vivo hace un calor terrible y yo tengo que usar muchas veces camisillas camisetas y mangas por el calor y este me parece que para el verano no me va a servir mucho luego resulta que es yo la pido XL esto es XL una camisa Nike con cuello XL a mi me queda grande me queda larga sin embargo esta XL me queda apretada esta de Batman por ejemplo es XL y a mi me queda sueltita con eso de las tallas se hacen un lío para unos XL es una cosa y para otros es otra la calidad es buena yo no digo que la calidad sea mala es una buena calidad y seguramente a los jugadores de baloncesto les gustará esta camisa si son grandotes pídanse la 4XL o 5XL supongo porque son más bien estrellas luego esto está hecho en Camboya igual que Nike o Nike Nike se dedica a hacer prendas de vestir en sitios como Camboya Tailandia Vietnam para pagarles 4 perras a aquellos trabajadores tenerlos allí durante horas cociendo pagándoles menos en todo ni seguridad social ni nada ahorrándose un montón de costes y luego la prenda te la venden a 17 euros esto me costó 16,49 no sé si porque en Canarias no pagamos el IVA el impuesto IVA pero pagamos otro que es más pequeño y JIC decía en la descripción que costaba 19,60 y al pagarlo me cobraron 16,49 la recomiendo pues si no te importa que sea de poliéster que se te quede pegada al cuerpo siendo XL que te dé más calor de la cuenta pues cómprala crítica informal lo repito insisto entre amigos hablando para que no esté el típico listillo pero este que sabe de camisas doble cosido dice dice que tiene doble cosido es un producto que está bien bueno esto ha sido todo por hoy no quise hablar de películas que están saliendo últimamente porque no me están gustando nada por ejemplo Little está dedicada a los niños no consigue arrancar sonrisas en los mayores no quise hablar de las últimas películas que he visto porque no han llegado a gustarme del todo o no me parecen dignas de una reseña si veo alguna de las que están saliendo ahora que me resulte correcta o suficientemente interesante para hablar de ella pues lo haré si no pues seguiré hablando de clásicos del cine hasta el programa que viene si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable gracias gracias ¡Gracias!